A cientos de kilómetros puede tu voz darme calor igual que un sol Y siento como un cambio armónico va componiendo una canción en mi interior Sé que seguir no suena lógico pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan seco aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros tiene un secreto que decirte mi dolor En cuanto cuelgas el teléfono se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan seco aunque estés tan lejos Tan seco aunque estés tan lejos Que todo es perfecto cuando te siento Tan seco aunque estés tan lejos Que todo es perfecto cuando te siento Tan seco aunque estés tan seco aunque estés tan lejos Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan seco aunque estés tan lejos tan lejos tan lejos Tan seco aunque estés tan lejos 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 tan le Después de todo lo que nos unió, fui tan feliz, te evas de aquí, clavándome esta soledad como una flecha gris. Si entre la multitud, tú eras el cristal, si juntos frente al mar, juraste terminar. Y sea lo que sea, el sol saldrá, y tengas lo que tengas, un ser es más. La vida es una rueda y girarás, todo lo que se entrega no volverá. Tú eras en mí, la sangre, la respiración, las ganas de reír, detrás de ti. Se va mi corazón, mi voz, el arte de sentir. Si entre la multitud, tú eras el cristal. Si juntos frente al mar, juraste terminar. Y sea lo que sea, el sol saldrá, y tengas lo que tengas, un ser es más. La vida es una rueda y girarás, todo lo que se entrega no volverá. Y sea lo que sea, la vida es una rueda y girarás, todo lo que se entrega no volverá. Te vas a ir, se va mi corazón, mi voz, las ganas de vivir.